¡Hola que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a X-23, a Tier 2, así que si quieres ver qué tal está este personaje, esta heroína, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. Vamos a comenzar este video enviándole un saludo a Arnold, muchas gracias por prestarme tu cuenta compañero. Y pues sí, gracias a ti podemos tener una review más completa de lo que es X-23. Si se acuerdan, en el primer video de la actualización, subí a X-23 y la probamos, le hicimos esta prueba, le hicimos una prueba en la misión de los X-Men. Y la verdad es que, una maravilla de personaje. Ahora nos va a tocar probarla más a fondo, vamos a probarla también en Jefe Mundial. Y pues vamos a ver qué otra sorpresa puedo incluir en el video. Y pues sí, como pueden ver, velozmente ha llegado contra Reina. Y este es un personaje que me han preguntado bastante si sí vale la pena o no vale la pena. Yo en realidad, les diría, si ya tienen la Quicksilver, mejor no la saquen. Porque Quicksilver, creo que inclusive es un poco mejor. Me encantaría hacer un versus, ojo, creo que voy a regresar los versus con X-23 contra Quicksilver. Nomás tengo que subir a X-23 a Tier 2 en mi cuenta. Y pues sí, yo creo que se podría hacer un gran versus para recuperar esa serie. Pero bueno, este no es el video, es el video de X-23. Entonces, pues vámonos a la siguiente prueba. Y pues bueno, en mi video lo probamos en la misión de Cíclope. Ahora va o toca el turno de probarlo en la misión de Tormenta. Ya saben que estas misiones son en Tier 2. Vamos a ver el desempeño que tiene X-23 en esta misión. Todos los enemigos cambian. Si se fijan aquí, nos salieron puros de combate, que es más complicado para X-23. Y la ventaja, pues la vamos a tener ahora sí que contra Tormenta por el tipo de clase. Pero es que vean, X-23 es una heroína bastante buena. ¿Por qué? Tenemos una habilidad que es la número 5 que está súper chetada. Que no te pueden pegar por quién sabe cuántos segundos. Y aparte hace muchísimo daño. Y aparte hace daño en área. Eso es increíble. Se recupera súper bien. Tiene habilidades rápidas para esquivar golpes de los enemigos. Tiene habilidades muy, muy, muy buenas. Y aparte son muy largas. Entonces, usándolo de manera correcta, nadie te puede pegar. Está muy bien. Y ya les digo yo que esta heroína, wow. Wow, increíble. Tiene muy buen daño para ser un 6 estrellas. Y pues realmente, si estás jugando con mucha calmita, te recomendaría mejorar a otros personajes. Sobre todo Tier 2 nativos como Quicksilver. Pero, si estás bien desesperado y quieres sacarla, sí vale la pena. Es una gran heroína. Solamente que hay pasos. Por ejemplo, entre más nuevos se hacen en el juego, menos te tienes que agandallar de sacar este tipo de personajes. Que no te van a servir de nada. O bueno, quién sabe. Posiblemente X-23 sí te puede servir. Al menos. Es que yo todavía no sé cómo conseguir tantas bios de X-23 como para poderlas subir a Tier 2. Si pagaste los paquetes. Es que ese es otro. Si compras los paquetes de biometría, pues está bien. Pero si no las compras, la vas a tener en 6 estrellas. Entonces, ojo, que ahorita vamos a darnos cuenta si X-23 en 6 estrellas se baja jefes mundiales. Porque no lo sé. Pero, teniéndola, pues ya el resultado de que misiones te las pasa en juego automático. Como están viendo ahorita en pantalla. Es una misión de Tier 2 nativo. Y pues, vamos a ver si se logra pasar. Porque la de Cíclope, si no han visto mi video, pues se los voy a dejar por esta parte en la pantalla. Para que lo vayan a ver. O al final, para que lo vean y puedan comparar mi cuenta con esta cuenta. Probando la X-23 en 6 estrellas. Y pues, obviamente mi X-23 tiene el equipo más bajo. Pero bueno, si se fijan va súper rápido. Yo normalmente cuando probamos a los personajes aquí en Tier 2. Digo, en 6 estrellas. Doy cortes porque se tardan mucho. Y pues, vamos a ver si X-23 se la logra pasar. Ya que gracias a su recuperación es una chetada. Yo creo que aquí les meteré un cortecillo. Y ya que se la vaya a pasar, pues regreso. Qué buena heroína es X-23, eh. Miren, se pasó la misión técnicamente con toda la vida. Gracias a su recuperación. Y pues sí, es increíble. No es tan poderosa como Wolverine. Yo creía que iba a ser más poderosa. Obviamente, ya que la subamos a Tier 2. Pues la voy a poder comprar mucho mejor. Pero en 6 estrellas es increíble, la verdad. Me encanta, me encanta esta. Vamos a probarla con este equipo. Contratarnos normal. Quiero ver el desempeño que puede tener X-23. Y le metí a este equipo. Lástima que los liderazgos de los tres sean muy asquerosos. Pero bueno, es lo que hay. Tenían muy buen conjunto entre los tres. Y pues vamos a ver cuánto daño le podemos hacer a Thanos normal. Acuérdense que esta es Thanos normalín. Posiblemente viendo el resultado que tengamos contra Thanos. Igual, posiblemente en Tier 2 la probamos contra el infinito. Pero ya les digo yo que el tema de la recuperación. No es tan salvaje como la de Wolverine. Pero que se te recupere un personaje bastante. Porque si se recupera mucho. No al ritmo de Wolverine. Si se fijan, todavía como que le cuesta un poco. Pero en plan de que se recupera. Pues ya es mucha ganancia. Para este tipo de personajes. Sobre todo para jefes mundiales. Tierra de sombras. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Tierra de sombras. Conquista. Conquista. Yo creo que X-23 va a ser una pasada. Pero es lo que hay. O sea, el daño que le estamos haciendo está súper bien. Tampoco sé cómo esté equipado. Ahorita lo vamos a revisar. Ya saben que eso lo reviso con ustedes. Para tener la primera misma impresión. Pero miren. Es Thanos normal. Estamos haciendo mucho daño con un equipo. Que ni siquiera tenemos buen liderazgo. Le puse el liderazgo de Wolverine. Entonces. Pues sí. Este personaje hace muy buen daño. Creo que debe tener un abelisco de aumento del daño. La verdad. Porque pues sí. Hay veces que mete un golpe bastante más efectivo. Como ahí por ejemplo. Lástima que fuera en esta habilidad tan corta. Pero sí. X-23. Seis estrellas. Se baja a jefes mundiales. Bastante fácil. Y pues vamos a ver cómo está equipada. Y pues bueno. Antes de nada. Vamos a revisar los cromos que están en la cuenta de Arnold. Vamos a ver los efectos. Tenemos 9% de recarga de habilidad. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo en cromos tienes 9%? Qué raro. Ataque de energía. Todos los ataques. Bastante. Todos los ataques. Muy bien. Y realmente este cromo no sé que tenga daño crítico con todos los ataques. Ok. Este cromo no lo conocía. Ok. X-23. Veamos tus detalles. Tienes 31 de recarga. Para que vean que esta heroína recarga bastante rápido. No tiene toda la recarga al máximo. Y casi no se siente que se quede sin habilidades. Eso está muy bien. Tenemos 11.000 de ataque físico. Vamos a ver el equipo. Todo el más 20. Tenemos Urus. Vamos a ver qué Urus tenemos rápidamente. Dos de ataque físico. PG. Índice crítico. Y daño crítico. Aquí yo le hubiera puesto índice de recuperación. La verdad. Y recarga de habilidad. Porque nos falta un poco en el personaje. Tenemos todas las habilidades. El más 6. Tenemos aquí. Ojo de halcón con muy buenos ISOs. Tenemos doble índice de recuperación. Ok. Aquí lo compensa con todos los Urus. Y aumento el daño del 160%. Con razón. Sentía que metía muy buenos golpes. Vamos a ver la pasiva. Tiene probabilidad de activación. Menos del 99%. Se aplica a todos los ataques. Todas las velocidades. Probabilidad de crítico. Y de recuperación. Una habilidad pasiva bastante buena. Y un liderazgo bastante asqueroso. Pero bueno. Ha llegado el momento de desarrollar a X-23. Y bienvenida a nueva versión de Loves. ¿No? Que feo nombre del tier 2. Vamos a ver que es lo que gana. El daño de la habilidad de aumento del adicional. Aumento del crítico. Y probabilidad de... Aumento del 35% en la probabilidad de crítico. Ok. Pues nos da doble daño crítico. Eso está interesante. Vamos a ver que tal reacciona la nueva versión de Loves. Aquí les dejo los nuevos detalles. Les voy a poner los anteriores. A ver que estadísticas son las que más se movieron. Y pues bueno. Ya estamos aquí. X-23 tier 2. Vamos a ver cuánto realmente gana en tema de velocidad. Ya saben que hizo como 40 segundos en tier 1. Vamos a ver cuánto tiempo es en tier 2. Y pues que les puedo decir. Se nota el aumento del daño bastante salvaje. Bueno. No del daño. Sino del daño crítico. Del golpe crítico del personaje. Cuando pega un golpe. Pues el daño. El golpe crítico. Pues es el que incrementa. Y aumenta el índice. Para que dé más golpes críticos. Y pues la verdad. Vaya sorpresa. Yo creo que este personaje. También lo voy a subir a tier 2 en mi cuenta. Porque. Wow eh. Impresionante. El poder que tiene X-23. Ya fuera de broma. Muy buen personaje. Muy buena heroína. Pero. Sigo diciendo. Que si eres nuevo. O no tienes. Cristales o dinero. Como para comprar cristales. Mejor. Sube. A Quil Silver. Te va a ayudar. También. Bastante rápido. Que se hizo la misión. De Raina. Eh. Vamos a ver. En cuánto tiempo. Se vence. La de tormenta. Porque si en tier 1. Se la pasó. En tier 2. Dios mío. Oh. Es que vean. La habilidad número 5. Al final. Hace tal daño en área. Como la de Wolverine. Pero creo que esta. Se expande un poco más. O se cancela. De una menor manera. O simplemente. Se presentó. El respawneo. De los enemigos. De manera exacta. Para que esa habilidad. Siguiera su curso. Entonces. Wow. De verdad. De X-23. Es increíble. De verdad. Yo creo que si lo vamos a probar. Contratándose. Infunuti. Para ver. Que tanto daño. Le podemos hacer al Infunuti. Pero ya les digo yo. Que esta heroína. Te va a servir para todo. Te va a servir para tierra de sombras. De hecho. Vamos a ver. A la tierra de sombras. A ver. Que podemos hacer. Pero te va a servir. Para tierra de sombras. Jefes mundiales. Misiones. Muy buena. La verdad. Faltaban más héroes de velocidad. Lástima que los liderazgos. De los de velocidad. Algunos estén bastante horribles. Por ejemplo. Este. Pero. Vaya. Que sorpresa. Con X-23. La neta. Se la rifaron. X-23. Piso 16. Gracias por dejarme tierra de sombras. Vamos a ver. Si X-23 en tier 2. Es capaz de pasar. De piso 16. Lo que veo. De sobra. No lo vamos a poder pasar. La verdad. Que pena usar X-23. En este piso. Siendo ya tier 2. Pero bueno. Tampoco es que tuviéramos. Muchos más personajes. Como para pasarme este piso. Y dejar el siguiente. Pero. Vean nada más. El poder que tiene X-23. X-23. Es realmente. Increíble. Porque wow. Cuanto daño ocasiona. Y el daño en área que hace. También es muy bueno. Entonces. Este personaje. Si sirve para tierra de sombras. Porque le hace daño. A los dos al mismo tiempo. Entonces. Eso está súper bien. Es que vean. El daño que ocasiona. Le pegó hasta el duende verde. Que estaba ya. En la isla. Del que nunca se mueve. Pero. Mira. Posiblemente. Si le pusiéramos. Un liderazgo. De ataque físico. Pues nos vendría mejor. Pero como no tenía. O bueno. No quise poner de ataque físico. Sino más que nada. El desempeño de X-23. No se viera tan afectado. Pues. Ya. Nomás nos lo pasamos con. X-23. El liderazgo de resistencia de mermas. Bastante horrible. Pero bueno. Si me hubieran quemado. Pues nos hubiéramos salvado. Y pues si. Se puede hacer piso 16. De manera muy sencilla. Vamos a probar primero a X-23. Con este equipo. Vamos a ver si con este equipo. Es suficiente para vencer al infinito. O tendré que cambiarle. Un poco. Bastante lo que viene siendo el liderazgo. Porque los que tenemos puestos. Realmente una basura. Da mucha pena. Pero bueno. Es lo que hay. Es el equipo que estamos probando el día de hoy. Pero bueno. Si logramos darle mucho baje a Thanos. Pues ya. Mínimo. Me voy contento. La verdad. Es que vean. La habilidad número 2. Usándola de manera correcta. Le esquivamos ataques. Y eso está. Eso está bastante chido. Porque atravesamos el. ¡Eh! ¡Que me atrapa! ¡Que me atrapa! ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Por qué me cayó como un meteorito? Que está. A ver Thanos. De verdad. Yo no sabía que te le dirigías meteoritos. ¿Eh? Te pasaste de lanza. Caranchoa. Vamos. Le esquivamos el golpe. Bien. 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 Que buen timing. ¿Eh? Que buen timing con la X-23. La verdad. Vean el daño. ¿Eh? No tenemos mucho tiempo jugando contra él. Y pues le estamos haciendo muy buen daño. Es cierto que tenemos un equipo que nos da todas las bonificaciones al máximo. Pero aún así. No tenemos ni la recarga al máximo en el personaje. Si se siente la verdad. Si se siente que le falta un poco de recarga. Pero aún así. Hace muy buen daño. Ojo. Que ahí le utilice bien mal el timing. Correlo un poquito. Correlo un poquito. Ráfaga. Correlo un poquito. Ráfaga. Ahí está. Perfecto. No sé por qué estoy diciendo ráfaga la verdad. Y es que vean. El obelisco que tiene. Pues demuestra. Demuestra todo su poder. ¿Eh? Y más cuando te sale con la habilidad número 5. Es súper bueno. Porque pum. Por ejemplo. Ahí todos los daños que hagamos. Tienen el daño de la habilidad número 5. Es increíble. ¿Eh? Última fase. El infinito. Con liderazgos basura. ¿Eh? Porque estos liderazgos son bastante horrendos. Nomás se sirve. O sea. No te potencia lo que viene siendo el ataque del personaje. Simplemente lo único que hacen esos liderazgos es. Si te aturden o algo así. Que no te dure tanto el aturdimiento. Entonces. Pues sí. Ojo. Ojo. Tranquilo. Tranquilo. Thanos. Tranquilo. Thanos. Mira. Mira. Nada más. Es que. Si soy. Flash Girl. Corre bastante rápido. Eso hay que recalcarlo. Porque hay personajes que son tan lentos. Que todos los meteoritos de Thanos se los lleva puestos de sombrero. Y pues mínimo X-23 los puede esquivar todos. Bien. También tenemos. Me estoy dando cuenta que tiene muy buena esquiva. Corre. 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 Posiblemente también el liderazgo de X-23 me ayude a que no me quede tanto tiempo aturdido. Y me pueda mover. Aunque quede. O que caiga un meteorito en la cabeza. Eso también podría ser. Este. Una. Una ventaja de este tipo de liderazgos. Aunque no tengo el liderazgo de X-23. Tengo el liderazgo de Wolverine. Que es el mismo solamente un poco más potenciado. O sea. O sea. Es la misma madre. Ya sabes. Nos da. En vez de darme 30. Que creo. Me da 48. Algo así. Entonces supongo que gracias a eso. Pues. Me puedo salvar de que me caiga el meteorito en la cabeza. Y pues puedo esquivarlo. Aparte que tenemos habilidades para saltar. Y como pueden ver. Thanos ya no desaparece. Y ya no nos cae en la cabeza con sus. Cochinadas estas de los meteoritos. Entonces. Es otra ventaja que tiene X-23. Que no tienen todos los personajes. Y que sin duda. Se agradece. Que se termine a Thanos. Infinito sola. Con toda la vida. Muy bien. Muy bien. X-23. Vienes corriendo a mi cuenta. A hacer tier 2. La verdad. Ojo. Que creo que es la primera vez. Que. Vencemos a Thanos infinito. En esta cuenta. Ojo. Ojo al dato. Ojo al dato. Y pues bueno. Gondens. Espero que les haya encantado este video. Si es así. Por favor. Recuerda dejar tu like. Suscríbete. Si aún no lo estás. Y si llegaste hasta acá. Deja. En los comentarios. Doble garra. Si dejas doble garra. Sabré que llegaste hasta acá. Y pues te agradezco. De todo corazón. Espero que te haya encantado. Nuevamente. Y pues tienes. Mis redes sociales. En la descripción. Nuevamente. Muchas gracias Arnold. Por presentarme tu cuenta. Para poder subir a X-23. Y pues sin nada más. Que comentarles. Tienes dos videos en pantalla. Te recomiendo ver cualquiera de los dos. Porque sé que te van a encantar. Y dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.